Mamá, con el ángel te echamos de menos. Me dio pena cuando no llegaste el otro día. Yo veo cabros que viven juntos. Porque se mandaron un condoro. Pero ¿quién no? Ahí está la nueva, la famosa. Se arrancaba más de tres centros por esa famosa. ¿Y hace cuánto que le gusta a ella? Desde que la vio. Mientras no haya juicio, no es mucho lo que se puede hacer. ¿Cuántas veces he estado aquí? Una. ¿Una? Sí, una. ¿Cómo le habías jugando ahí en Barcelona? De titular. En el cap no. Para el asilo contra la opresión. ¡Revolución! Quiero que piensen en ustedes. ¿Qué ven? Por la cuidad. Estoy seguro que podemos salir. No aguanto más a cada uno. Siempre hemos todos los dos. ¿Tú crees que en cien años más alguien se acuerda de nosotros? ¿Nosotros quiénes? Sueñan despiertos. 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 Gracias.